¡Uy, qué mala técnica, eh, Mati! Así no se hace. ¿En Madrid todo eso es así? Mira, mira a todos los de Madrid cómo me aspiran. A ver cómo hacen todos los de Madrid. No serás tú de Star Wars. Así me explican en Star Wars. No serás tú de Star Wars. ¡Ah, tú! No voy a ir tomando como si fuera un perrito. No serás tú de lluvia. Y un huevito frito. Se llama Arroz. ¿Cómo a la cabana? Arroz, a la guana de la... A la guana de la... Uy, ¿cómo? Ese es el canal que tenéis que seguir. Mangel. Si queréis ser los grandes. Pasaros por Ants. El mundo insecto es un mundo que hay que explorar. Tienes que pasarle por Ants. Ants. Canadá. Nada. ... ... para el... ... Gracias por ver el video.